Ay, qué historia. De Anita, Sofía y Marta, bienvenidas a Bravísimo. Gracias. Y la vida nos cambia en un minuto. No estamos exentos de eso, Diana. Mira, todo iba bien, iba normal, su familia, sus cosas. Y de repente, de un día para otro, pasa esto que se nos sale un poco de las manos, ¿no? Sí, tristemente. ¿Qué fue lo último que alcanzaste a hablar con él? Ese día estaba trabajando, lo llamé y él me contó de que estaba departiendo con el compañero. Y de ahí no fue más. Digamos que él me avisaba cuando llegara a la casa. Yo salí de mi trabajo y pues no vi ni un mensaje, ni una llamada. Y me comuniqué con él, pero ya el celular estaba apagado. Hasta el otro día que fue cuando tuve la oportunidad de hablar con mi suegra y empecé a lo buscar. Diana, me contabas también que al verlo en ese estado alcanzaste a despedirte de él. Pero él se sigue aferrando a la vida. Sí, exactamente. Digamos que tuve el valor de ir a la clínica, de verlo, de darle las gracias y despedirme. Pero pues mi Dios es muy grande y él sigue acá. Y pues si él tiene fuerzas para luchar, yo también las tengo para estar con él. Claro que sí. Marta, dices tú que él se llamaba a sí mismo el niño de la casa. Él mismo. Era su espíritu, ¿no? De ser ese eterno niño. Él mismo llegaba, decía, bueno, llegó el chinito de la casa. ¡Qué belleza! Y tú como mamá, lo ves aferrado, lo ves con ganas cuando le agarras la mano, él te la aprieta. Ella me aprieta la manito, pues me la apretaba porque ahorita ha estado como más echando para atrás que para adelante. Pero él llegaba y me apretaba la manito y le digo, mi amor, para adelante, vamos a echar para adelante. Y me dice con los ojitos que sí. Como diciendo, quiero estar, o sea, no quiero tirar la toalla. Sofía, ¿quieres decir algo? ¿Quieres agarrar el micrófono? ¿Preferirías, no? Está bien, es muy respetable, está muy bien. Hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Justamente, pues, vamos a mandarle un bravísimo. 35 años. Buena energía. Si algo aprendimos de los códigos de los que nos hablaba Máfe, pues hay que mandar una buena vibración desde el amor. ¿Cómo te sientes, Diana? ¿Cómo se siente Marta? ¿Cómo se siente Sofía? De esta celebración, que sea de esta manera. O sea, pues, muy triste, de parte porque no queríamos como verlo en este momento así como está, sí. Pero, pues, agradecida con mi Dios porque lo tenemos. Porque sigue bien. Y hay esperanzas y hay milagros. Sí. Y yo sé que existe y va a pasar. Claro que existe. Yo no me canso de repetir algo. Yo viví en el ambiente médico mucho tiempo, cuando estaba en la facultad de odontología y uno escuchaba en los pasillos de las clínicas, de los hospitales, ocurrió un milagro, dicen los médicos, que son tan escépticos a veces. Y yo veía esas conversaciones con una radiografía en la mano. Mire, el tumor ya no está. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Hubo una oración colectiva. Así que aferrémonos a eso. Es el milagro. ¿Cierto? Sí. Y pasa muchas veces. Y pasa, sí. Y ha pasado y está documentado científicamente que hay cosas misteriosas que pasan y quiero que nos aferremos hoy a eso, Diana, Marta y Sofía. Que no paremos de orar, que no paremos de pedir. Él quiere, que es lo más importante. Si él está aferrado, si él aprieta esa mano y si él dice con los ojitos, quiero seguir, tenemos un camino muy largo avanzado. El resto es nosotros acompañar, orar y pedir a la clínica encarecidamente que por favor autorice ese traslado. Hay una necesidad urgente. Hay una muy buena noticia. A ver. Y esto me alegra muchísimo el corazón y yo sé que va a llegar como un bálsamo para ustedes. Y es que un abogado en este momento acaba de comunicarse con producción que quiere ayudarlas en este caso. Por favor. Para esclarecer la situación, también para que se logre un traslado porque es algo prioritario para que logren avanzar en este proceso de recuperación. Sofía Vargas, una televidente que está en este momento, viendo el programa, está donando pañitos y pañales. Es que son tan necesarios en este momento. Pero hay más aliados que se juntan, que se unen. Mire, Mercados Maitos Baby se llama así. Andrés Sarasa tiene esta noticia para ustedes. Por favor. Miren el video. El Maitos Baby nos solidarizamos con el cáncer del señor Visebajo y está en la donación de parte del Maitos Baby. Ah, bueno. Pero hay de todo ahí, ¿eh? Hay una mezcla interesante de cosas ahí, Diana, Martica, Sofía. Gracias. Gracias a Dios. Muy bien, gracias. Mira, por acá también tenemos alimentos. Y es parte de esa donación. Realmente altos, Yanita. Sí, muy cierto. Digamos que en transportes, tanto como para mi suegra, para mí y para la familia, ha sido bastante. Pero pues mi Dios nunca nos ha desamparado. Eso es verdad. Y con fuerza, con mucho ánimo de seguir adelante y de hoy ir a acompañarlo el resto de la tarde en sus cumpleaños. Recuperemos la fe del niño inocente, del niño que no duda, del niño que el papá, el chiquito, le tiende los brazos y el niño se tira ahí confiando en que papá lo va a recibir. Empecemos a entrar en ese camino porque yo siento que aquí puede ocurrir un milagro. Si nos unimos en oración, si creemos, si estamos, respiramos un poquito y sobre todo confiamos en ese papá espiritual que meta la mano y que los médicos digan, no sabemos qué pasó. Inexplicable, pero sucedió. Y esto sucedió. Hay más ayudas de parte de nuestros aliados de D-Body Jeans. Aquí está Flor Marina Ballestero. Flor. Un saludo para todos de Bravísimo. Les informo, D-Body Jeans, nuestra marca se une a la campaña que tiene Bravísimo con el señor Luis Eduardo. Pues queremos donar nueve prendas para su familia, su mamá, su esposa y sus hijos. Queremos que estén contentos, poder apoyar esta campaña que hace Bravísimo. D-Body Jeans está ubicada en el Centro Comercial Pisto, en segundo piso, local 2161. Muchas gracias a D-Body Jeans. Gracias, Jajujito. Esto, sí, es una ayuda, es un paso, es una tranquilidad, es decir, bueno, está garantizado el vestido, está garantizada la comida por un tiempo y ahí vamos en el proceso, Martina. Martica, paso a paso. Martica, un mensaje para todas las mamás que se estarán seguramente solidarizando contigo en este momento, en una situación tal vez que estén viviendo similar. Pues, ¿qué les digo? Esto es muy duro, es muy difícil, pero pues es una prueba que nos tocó vivir, pues, en la mano de Dios todo salga adelante. Le pido al Señor que ocurra ese milagro que tanto le pido, que mi hijo salga adelante. Cuidámoslo con una sonrisa, yo sé que cuesta, pero en estos días mi hijo oraba por un compañero que estaba enfermo, Amador Padilla, y él oraba de esa manera a sus seis años tan... Él está bien, decía, él está bien, papá, esas plaquetas están subiendo, tratemos de imitar ese corazón de niño en oración que no tiene duda, que no tiene miedo, sé que es difícil, sé que no es fácil, pero intentémoslo. Orar desde, casi desde el gozo de que ya ese milagro está ocurriendo, ¿sí me entienden lo que les quiero decir? Orar como que ya hubiera ocurrido, ya ocurrió, esa es la oración poderosa del niño inocente. Más, pañales y pañitos de todos los comerciantes de San Victorino, esto en nombre del ángel de San Victorino, que es una persona que ha hecho una labor increíble, ahí todos lo conocemos, es un personaje, el ángel de San Victorino, y trae esta cantidad de pañales. Miren esto, wow, ahí hay un respiro, qué bendición, gracias a Dios, Dios ya se está manifestando aquí a través del corazón de estas personas, de Anita. Siempre, muy agradecida de verdad, con todas las personas que nos apoyen, mi cuñada hizo un video en Facebook, el cual se ha visto por muchas personas, al cual ha llamado mucho mi suegra, dale ánimo, económico de pronto, de todas maneras, y por las oraciones que es lo especial, de verdad, muy agradecida, porque la fe mueve montaña. Sí, hay una cosa aquí adicional, y a Marta Diana se los pido, ustedes que van a verlo a Luis Eduardo, cuando la agarren de la mano, díganle a él que él crea, porque él está escuchándolas, él tiene que creer, ok, porque las oraciones de fuera funcionan, pero él tiene que estar convencido también dentro de su proceso, de que ese milagro puede ocurrir, ok. Y si me permiten hacer una oración pequeña, Dios mío, te pedimos, por la vida de Luis Eduardo, él no estaba haciendo nada malo, nada prohibido, estaba departiendo con un amigo, y lamentablemente sufrió este accidente, y hoy te pedimos que entres con tu mano milagrosa, con tu mano sanadora, en ese cerebro, en esa cabeza, y que ocurra el milagro, pero ¿saben para qué queremos que ocurra ese milagro? Para poder decir al final del día, esto es gracias a Dios, que no haya duda alguna, de que esa gloria, de que ese honor, va a ser para el Dios todopoderoso, como cada uno lo entienda en casa, pero sabemos de esa fuerza, y sabemos de ese poder sanador, que hay en esa energía divina. La presencia, la fuerza de Dios, es muy poderosa, y esto que acaba de pasar aquí, seguramente, va a llegar hasta donde se encuentra en este momento Luis Eduardo, hay un tema también muy importante, y es el tema gástrico, que necesitamos también, y como los podemos ayudar, Diana. Pues que hemos luchado mucho para que le hagan la cirugía, le hagan la gastro, porque lo están alimentando por medio de sonda, de la nariz, pero entonces, no es igual ese alimento, a que vaya directamente al estómago. Claro. Cuando estuve en la clínica del occidente, se firmó dos veces el consentimiento, no se le hizo, no entendemos el porqué, y esta es la fecha que no se le ha hecho, entonces, es muy urgente, que él tenga esa cirugía, para que se alimente mejor. Vamos a hacerle seguimiento a este caso. Con urgencia se ha llamado también. Y el abogado está también, para estar ahí atento a la parte legal, gracias, gracias por abrir sus corazones, a Luis Eduardo le mandamos. Un abrazo solidario y un bravísimo para esta sesión que nos encanta, bravísimo está contigo, ya regresamos.